La celebración de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra el año litúrgico en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del Reino de Dios. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo. Posteriormente, se movió a la fecha de la celebración, dándole un nuevo sentido. Al cerrar el año litúrgico con esta fiesta, se quiso resaltar la importancia de Cristo como centro de toda la historia universal. Es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Cristo reina en las personas con su mensaje de amor, justicia y servicio. El Reino de Cristo es eterno y universal, es decir, para siempre y para todos los hombres. Con esta fiesta, se concluye el año litúrgico. Esta fiesta tiene un sentido escatológico, pues celebramos a Cristo como Rey de todo el universo. Sabemos que el Reino de Cristo ya ha comenzado, pues se hizo presente en la tierra a partir de su venida al mundo, hace casi dos mil años. Pero Cristo no reinará definitivamente sobre todos los hombres, hasta que vuelva al mundo con toda su gloria al final de los tiempos en la parucía. Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que ese significa para nosotros como salvación, revelación y reconciliación ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey de los judíos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús no es el Rey de un mundo de miedo, mentira y pecado. Él es el Rey del Reino de Dios que trae y al que nos conduce. Cristo Rey anuncia la verdad y esa verdad es la luz que ilumina el camino amoroso que Él ha trazado con su vía crucis, el camino hacia el reino de Dios. Sí, como dice soy Rey, y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Jesús nos revela su misión reconciliadora de anunciar la verdad ante el engaño del pecado. Esta fiesta celebra a Cristo como el Rey bonadoso y sencillo que como pastor guía a su iglesia peregrina hacia el reino celestial y le otorga la comunión con este reino para que pueda transformar el mundo. La posibilidad de alcanzar el reino de Dios fue establecida por Jesucristo al dejarnos el Espíritu Santo que nos concede las gracias necesarias para lograr la santidad y transformar el mundo en el amor. Esa es la misión que le dejó Jesús a su iglesia al establecer su reino. Para lograr que Jesús regne nuestra vida, en primer lugar debemos conocerlo. La lectura y reflexión del Evangelio, la oración personal y los sacramentos son medios para conocerlo y de los que se reciben gracias que van abriendo nuestros corazones a su amor. Se trata de conocer a Cristo de una manera experiencial y no solo teológica. Acerquémonos a la Eucaristía para recibir de su abundancia. Oremos con profundidad escuchando a Cristo que nos habla. Al conocer a Cristo empezaremos a amarlo de manera espontánea porque Él es toda bondad. Por último, vendrá el compromiso apostólico que consiste en llevar nuestro amor a la acción de extender el reino de Cristo a todas las almas mediante obras concretas. No nos podremos detener. Nuestro amor comenzará a desbordarse. Dedicar nuestra vida a la extensión del reino de Cristo en la tierra es lo mejor que podemos hacer, pues Cristo nos premiará con una alegría y una paz profundas e imperturbables en todas las circunstancias de la vida. A lo largo de la historia, hay innumerables testimonios de cristianos que han dado la vida por Cristo como Rey de sus vidas. Un ejemplo son los mártires de la guerra cristera en México en los años 20, quienes por defender su fe fueron perseguidos y todos ellos murieron gritando, ¡Viva Cristo Rey! La fiesta de Cristo Rey, al finalizar el año litúrgico, es una oportunidad de imitar a estos mártires, promulgando públicamente que Cristo es el Rey de nuestras vidas, el Rey de reyes, el principio y el fin de todo el universo. Cristo Rey nuestro, venga a nosotros tu reino. La fiesta de Cristo Rey, al finalizar el año litúrgico, es una oportunidad de imitar a los